¡Todo el día! ¡Eh, no! ¡Gabriela! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo entré y ella, la vez pasada, yo hiciste morrer. Va, es mi ocoa. ¿Qué pasó? Me dijeron que demasiado chongo ya ando ahí. Entonces... Muy bocó ya estaba. Muy bocó ya estoy. Entonces... ¿Vos sabés qué se está esperando? ¿Por qué, mío? ¿Ustedes le hacen rockstar para levantarme? ¡Yo también! ¡Ahora, Diego! Este... Este es del Michael Jackson nunca. Bueno, el mismo. Ese es de zombi. ¡Qué rico que es! ¡Mmm! ¡Je vengo! ¡Aaah! No, por favor. ¡Je vengo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Rockstar. ¡Qué rico! ¡Recarga tu día, bebida energizante! ¡Ay, jefe! ¡Tu vida más, eh! ¡Recarga tu bebida energizante, tu vida! ¡Ay, jefe! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuán oye su pendeta, Iná! ¡Cuán oye su pendeta, Iná! ¡Cuán oye su pendeta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pucha! ¡Portate cabien! ¡Ah! ¡Andela, je su pendeta, Iná! ¡Porque te vayas! ¡Deja tu uniforme! ¡Venir acá! ¡Cierto! ¡Va a medio equipo y le lleva a contigo para traer un pantalón! ¡Sí! ¡Me fui a la barbería! ¡Vos tenías! ¡No! ¡Algo trae! ¡No cacabéis el Joker! ¡No! 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 ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Te dije, ¿cómo,mi hijo? ¿Te va a barbear ahora que hace frío, Che? Mamá, tenía tu canje. ¡Ay, qué poquina! ¡Conseguíme una un poco también para depilación, para hacer el cavado! Te voy a conseguir canje. ¿Pero hacer qué? ¡Cavado! Cambio de motocicleta. Sí. Y chapería y pintura. Está bien, sí, porque necesito un poquitito acá, un alí, pito. ¿Qué? Hijo, te traje tu... Ay, gracias, mamá, ¿en serio? En los fríos de la comisaría de noche, que esta gente son muy ingratas a ustedes. ¿Por qué pico? Que no le cuida a mi hijo. Este pico es el de Ñuasuma. Sí. Mira, hombre. ¡Déjale al ganso! ¡Déjale al ganso! ¿Ah, no querés que toque tu ganso? No. Hay que darle de comer a... ¿Qué tal está de tu rodilla? ¡Esta, ché, mamá! ¡Esta, ché, mamá! Pero mi cerebro... Ya, mamá, Vicentos, ¿para qué vos querés hacer cabalos si yo tenés 85 años? ¿Y cuál es el problema? Fijo que le voy a decir que yo no tengo ni un... ¿Por qué le hace morir? ¿Qué quiere ser su padrastro? Te hace morir. Tomá, papita, para que te hagas de frío. Ese es mi campera, mamá. Sí, tu campera. Y acá deben tener tus... ¿Cómo te meto, padre? Tus gorras. ¡Déjame! 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 ¿Qué pico le pasó a todos los hombres del día de hoy? ¿Qué pico le pasó a Ebany? ¿Por qué? ¡Dóca cabe! ¡Dóca cabe! ¡Dóca cabe! ¡Séntate, por favor, señora! ¡Esta chica no me gusta! ¡Ay, ¿por qué, Cacheta? ¿Qué te hago? ¡Yo soy belloquita! ¡Ese es para mi criatura! ¡No, mía! ¡No! ¡Se lo busco! Má, pero... ¿A qué le va a denunciar? Le quiero denunciar al Bache. A Bache. Porque Bache ya sabe cómo era que... Má, pero ¿por qué me trajiste el vestuario de Hugo Eusebio? Ere, venga. ¿Cómo ha habido...? Este es para que tú no ques frío. No parece Vicenzo. ¿Es así? No, no le parece, mami. Vos pareces mortero o bala. Me cambiaron... ¿Y vos de qué es lo que vos te reís? Sí, sí, sí. ¿De qué es lo que? ¿Vos sabe un poco qué esperas que se... Acá ya está mi crema va a poner por mi rodilla. Sí. Y anotá, me fue la denuncia. Ay, bueno, sí. Yo voy a anotar. Ahí te van a... ¡Decime! ¡Decime acá! Quiero... ¡No! ¡Nada! No es chile. O no es suspender, dice. Eh... Bache. 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 Ok, me fui y... ¡Má! No se para con mi pajarito. Se me... Hace mucho que tu pajarito no anda mal. Ese es porque te saca tu barba, te dije bien. Perdí el poder, dijo. Mira que si yo... ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira! ¿Acá hay manzalocos adultos? Sí. Sí. ¡Trajearon mi moto, mamá! Ah, sí. Ya anda. No vaya que ella ha chocado. O sea, chocado. No... Eh... Nene. Venga, venga. ¡Terazores! No, anda bien tu bujía. ¿Sabes qué? Yo me caí del bache, pero yo venía en el... en el... en el... ese que te trae. La gran estafa, mamá. ¿Por qué? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Henga, tita y... No, anda esa moto. Ya tita. Hablando de moto. ¿Eh? Se va... la moto. ¿A dónde? Se fue todito Cazuloya. ¿Vos para qué veniste en este tipo de programa? Cierto, que te van a hacer morir. Sí. No, no. Yo vengo malagradecido que soy mi hijo. Vengo... Te traigo, mamá, tú te traigo tu pajarito. Ah, te puedo decir una cosa. Cuidadito. Nunca te fuiste todavía a mi previa, ¿eh? Jejeje. ¿A qué viajamos, eh? Cierto. Cierto. Vengo a 41, Gina. Cierto. Lo que pasa... A malicia, coaña, es suspender. Es suspender. Es suspender. No, mi hijo. Sabe que me debía ir. Pero 4, 4, 4, 4, envía. Sí, envía ir, envía. Sí, me... Entende. ¿Y cuándo te...? ¿Ahora cuándo te vayas en el... por eliminar, vi ahí? No, me debía ir ya ahora. ¿Entonces con la semana que viene ya el hijo, Tomás? No. ¿Qué es eso? Te digas mal. Dejadme que estabas jugando con tu ganso. Yo me quería ir en la saga. ¿De mi ganso? ¿En la saga? En la saga me quería ir. ¿Por qué? ¡Chao, churro ya! ¡La saga! ¡No crema tu padre! No, mire. ¿Ese de verdad y Teina está diciendo? ¡Por sí! ¡No! ¡Viene! Bueno, ¿y tu denuncia? ¿Cuándo vas a terminar? ¿Pues? Que se cayó en el... Bache. 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 ¿Hacia dónde era? Había uno y después salía en otro. Es sobre Eusebio Ayala y salía acá Marica López. ¿Sea Eusebio Ayala? Sí, Eusebio Ayala. ¿Hacía Marica López? Sí. Ay, tranquila, ma. ¿Tomaste ya tu amanza loca? Sí, sí, yo ahora necesito más que debo. ¿Ya tomé? Espera un ratito voy a hacer algo. ¿Ah? A mí peteña ni su pendeja. Ni su pendeja. Ni su pendeja, entonces. A ver, a ver, a ver. Se ha cumplido tus sueños. Se ha cumplido mis sueños. Se ha cumplido mis sueños. Yo quería saber... No, ché, ché, ché. Allá el... Quiero saber también... Pendeñaña. Pendeñaña. ¿Dónde está...? ¡Me tira la lengua! ¡Claro! ¡Me tira la lengua! ¿Dónde está el preso? A ver, hay ocho. Porque se está robando mucho y ustedes le dejaron liberado. O sea, hijo de Ana y toña su pendeja ahí, vea Ana. No, sí, ¿por qué no? ¡No! ¡No! ¡Cáncela, cáncela, cáncela! ¡Cáncela, cáncela, cáncela! ¡Cáncela, cáncela, cáncela! ¡Cáncela, cáncela! ¡Cáncela! 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 ¡Cáncela, cáncela! ¡Cáncela, cáncela! Sí. ¿Y vos vio qué tamaño de tu colpiño? ¿Por qué? Eh... Y yo tengo que mandarse... ¿Y qué sabe? Mi papá nunca más viene. Vamos con un segundo. ¿Por qué? Porque él se fue... ¿Falleció el otro? En donde ella... Se le está... Se le está velando. ¡Mentira! No, no. Menen donde tú vas a jugar, pero sos original. ¿Sabes qué? ¿Para qué me dan rockstar? No, no te vienes. Toma, es que te voy a dejarte... Yo creo que... Para tu santo. Hay que atenderle bien, porque es la medalla milagrosa de San José, para que no te entre más ningún demonio. ¿Y por qué? Si es que te llegan las pillaches, men. ¡Ay, se cortó! ¡Ay, se cortó! ¡Vale! ¡Vale! Espérame acá. Vení acá te voy a... Sí, yo sé. Porque te llegan a pillar ese hijo. Vamos, y no preso. Voy yo. ¡Catita! ¡Allá! ¡Catita! Yo lo único que te puedo decir es... Es cacazo. ¡Déjame! Vamos. Anda nomás, tranquila. Voy a hablar. ¿Voy a denunciarle a mi hijo? Sí, claro. ¡Hola! Bien.